Oye, se me tocaba un café de barro. Pero, ¿es algo o no? A sus un 7 y 50, pero creo que debe haber algo cerca de por acá, nada rápido. Pero café, ¿qué te hace mal, tío? Oye, espera. ¿Estás hablando del café orgánico o el café normal? Ese café que todo el mundo toma en la casa, ¿no? No, es muy diferente, tío. El café orgánico es algo natural que no tiene cosas químicas y eso hace que su sabor y su aroma sean mucho más ricos y agradables. ¿Te parece? No creo. Vámonos, pasa. Mira, te vas a esperar más adelante. Te voy a explicar mucho mejor. Vámonos, vamos. Vámonos, pasa. Oye, a las 8 y no hay ninguna caja de deriva. Te lo dije. Vámonos, más. Dile, no nos vamos.